Me lo dijo un viejo amigo, caminar nuevos caminos te hace bien Tomarse unas vacaciones de esta vida cotidiana está bien Todas las ideas de los otros, todos los perroches y los odios La insatisfacción y la amargura no van más Voy a volar, una mariposa sin un O se detiene el aire en un segundo, o no se pierde mi alma en tus ojos Voy a volar, una mariposa sin luz O se detiene el aire en un segundo, o no se pierde mi alma en tus ojos Si estás acá Voy a volar, una mariposa sin un